Y hoy por la mañana se presentó en San Isidro un nuevo espacio político independiente llamado ADN San Isidro. Estamos armando este espacio de encuentro para vecinos, para vecinas de los distintos puntos de San Isidro, que se caracteriza por la pluralidad. Nosotros, hay obviamente amigos, amigas que vienen de algún espacio de participación política, otros amigos y amigas independientes, otros también que tienen una participación muy comprometida con organizaciones de la sociedad civil, de las distintas localidades de San Isidro. Entonces, en ese marco, lo que estamos buscando generar para presentarle a los vecinos de San Isidro es un espacio de encuentro para pensar qué se puede hacer en San Isidro para mejorar San Isidro. Luciano, bueno, es como una presentación formal entonces de este espacio, con propuestas que transitan por dónde, por lo menos. Mirá, nosotros pensamos un municipio que incluya, pensamos un municipio que piense en todos los vecinos y en la diversidad de los vecinos. En ese sentido, lo primero que estamos pensando es el tema del transporte. San Isidro es un municipio que apuesta por la movilidad en auto. Nosotros entendemos que la movilidad en las ciudades, en las grandes urbes, es una discusión que se da y que se están dando transformaciones y entendemos que San Isidro tiene que ser pionera también en ese sentido, que tiene que ver con la apuesta por el transporte público mucho más fuerte. San Isidro cuenta con dos líneas municipales de colectivos. San Isidro no cuenta con áreas de bicicenda. Digo, San Isidro es un municipio que... Digo, los sanicienses muchas veces estamos de espaldas al río. Tenemos todo ese espacio público justamente para poder disfrutar, para poder hacer actividades recreativas. Y si uno no tiene auto, no tiene forma de acceder mediante transporte público, si uno no quiere ir en bicicleta, no tenés una senda para poder ir con tranquilidad con tu familia, aprovechar en familia justamente lo que es una tarde en el río. Y para el trabajo. Porque uno cuando empieza a tomar noción del tiempo que le destina diariamente a la movilidad, es un tiempo importante. Y más de los que, por ejemplo, trabajan en capital. O sea, el tiempo de movilidad, de esperar un colectivo. Es una picardía, por decirlo de alguna manera, que por ejemplo las líneas municipales no tengan un GPS.